Yo no quería nada de esto. Todos los amantes de la fantasía pueden celebrar este fin de semana la llegada de Sin Sajo. Señorita Everdeen, son las cosas que más queremos, las que nos destruyen. Y lo hace relativamente en solitario, pues ningún otro blockbuster se ha atrevido a plantarle cara. Este fenómeno continúa incendiando el mundo con Los Juegos del Hambre Sin Sajo parte 1, que sitúa a Katniss Everdeen en el Distrito 13 tras, literalmente, destrozar los juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la presidenta Coin y contando con las advertencias de los amigos en quien confía, Katniss expande sus alas al tiempo que lucha por salvar a Pita y a una nación conmovida por su coraje. Ganadero vasco, el marido, el macho de esta cerdita. Y este es nuestro hijo, Panchito. Adoptado. De la India, allí pasaba hambre y en Euskadi, fíjate cómo se ha puesto. Una de las valientes que sí ha plantado cara a la producción de Francis Lawrence es la comedia española Dos a la Carta, donde Oscar, un inteligente broker de ciudad, descubre que es hermano de Daniel, un bobo de campo sin oficio ni beneficio, y que están obligados a compartir un restaurante situado en un entorno rural. La parte dramática llega de manos de un suave olor a canela. Valia es una joven creadora de espacios visuales acostumbrada a observar a los otros como parte de su trabajo. A partir de aquí, su concepción de la realidad se basa en lo que los demás hacen y no en su vida. Con su videocámara grabará un local italiano propiedad de Guido, al que conoce poco después. Se trata de su antítesis, aunque junto a él se enfrentará a un duro contratiempo. Para finalizar, la comedia americana de Don Coscarelli, John Muere al Final, rodada desde 2012, pero estrenada esta semana. Lo que había venido. Mi única posibilidad de salvar a John estaba dentro de ese bote. Abrirás puertas a otros mundos, colega. Salsa de soja es el nombre de una nueva droga que promete una experiencia sobrenatural en cada dosis. Aquellos que la toman inician una deriva espacio-temporal, aunque algunos de ellos no regresan como humanos, creando una silenciosa invasión alienígena que necesitarán de uno ser. Aquí es donde entran en acción John y David para intentar, a su manera, salvar a la humanidad. ¡John! ¡John! Dave, soy yo.